Me siento súper bien, yo creo que hoy día hemos jugado uno de los mejores partidos que hemos jugado en toda la temporada y mérito a mis compañeros que salimos todos enfocados a buscar la victoria queremos cerrar el campeonato como mejor se pueda y tratar de hacer daño a la liga esta temporada ha sido muy rara para nosotros, yo creo que nosotros optábamos para más no era para quedar fuera de los play-offs y bueno, estamos demostrando que le podemos pelear a cualquiera estos últimos partidos Es un equipo afiatado entre ustedes, jugadores jóvenes, muy amigos, me imagino que este esperanzador lo tiene para ustedes Exacto, ganar estos últimos partidos es muy esperanzador para nosotros y bueno, nada, seguir trabajando para la próxima liga que queremos llegar lo más arriba posible Bueno, buenas noches, la verdad que contento con el equipo, con el trabajo que se hizo como comentaba recién ahí, más allá de que no tengamos nada de por qué jugar si más que bien cerró bien la temporada, nos propusimos a molestar un poquito la tabla lo pudimos hacer en el sur, hoy lo hicimos hoy, así que contento con el equipo Esos partidos, buenos partidos en el sur, triunfo hoy día contra Puerto Moss ¿Cuánto les motivan para lo que viene? No, y la verdad que nos motivan un montón porque nosotros estamos buscando más allá de que hace varios partidos supimos que ya no estábamos en el play-off Lo que se armó en el trabajo de la semana es llegar a determinar la mejor manera el equipo para que arranquemos bien la temporada que viene Entonces, como principal objetivo, como te dije, nos pusimos Bueno, vamos a tratar de molestar la tabla A ver qué equipo, fuimos, lo hicimos en el sur No se nos dio contra Castro Y dijimos, bueno, vamos a cerrar bien los últimos dos partidos de la temporada molestando Y bueno, ahí lo hicimos Háblame del ímpetu, de la actitud que tiene este equipo para, bueno, sabiendo la posición en la tabla aún así salir, digamos, con el cuchillo entre los dientes a jugar ¿Cuál es la actitud que tienen? La actitud es siempre dar el 100% Eso creo que es algo característico más del equipo joven, que es la Católica Creo que es la principal arma, ¿no? La actitud, salir con los cuchillos entre la boca, como dijiste vos Al freneto de la cancha, partidos que se nos daban, partidos que no Pero eso siempre fue querer marcar nuestra tendencia